Estaba mirando, tratando de tomar la patente de los tipos, y baja el pedal, y el Renault 12 pasa por al lado, lo miran, lentamente, lentamente, lo miran, le cruzan el auto, le cruzan el auto, se bajan dos individuos, uno queda en el auto, uno se va con una batán recortada, y este, sin premiar, la cosa se fue así, iba a ser una especie de atreta, si lo hubieran querido matar directamente, le tiran de andando, claro, por eso fue raro, viste, y este lo que hizo fue salir, no por el lado de los tipos, sino que se agachó, sacó de la guantera, un Smith & Wesson Patrolman de 4 pulgadas, 4 inch, que es un revólver interesante, porque se fabricó, creo que en 10 años nada más, no sé cómo este hijo de puta consiguió ese revólver, yo en ese momento, no era muy, no era un experto, pero hoy si, y el tipo tiene un Smith & Wesson Patrolman, que es el de Armazón N, Armazón, es como el Armazón del 44 Magnus, pero hecho en 357, o sea, es una pieza de colección, digamos, es un arma muy buscada por coleccionistas, está considerado como lo mejor 357 Magnus de la historia, y el tipo ya, directamente le tiró, y se vino, se vino el frío medio de golpe, bueno, había, hubo como un veranito, pero ya estamos a fines de mayo, ya es hora, me encanta el frío, le gusta el frío, estamos con padilla, ¿cómo andas padilla? 7 puntos, 7 puntos, o 7 puntos, 7 puntos, 7 puntos, ¿por qué es santafesino? no, no, en Santa Fe, en Santa Fe nos comemos las S, excepto la de Nasta, bueno, 7 puntos, manteniendo un promedio, está el degenerado de su socio acá, pero bueno, no puede, no puede con su naturaleza, nunca algo normal, no puede con su naturaleza, no, no puede, él es así, un día lo vamos a convocar porque cuente algunas anécdotas, o no, 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 son censuradas, no, esas cosas de tragus, no, tenga cuidado con la gente con la que se junta usted, bueno padilla, bueno, a esto venía, a que hizo, tengo la voz un poco tomada, estamos todos medio, Marian, perdido la voz definitivamente, un par de días, no sé si vos tenés alguien conocido, Sí, varios conocidos, clientes, todo con frío, gripes, es normal, es estacional, lo pasa siempre, todos los años, como todos los años, como toda la vida, vos imaginate, si yo hubiera estado así, Marian perdió la voz y la gente que está engripada, como todos los años, hubiera pasado esto hace 2 o 3 años, estarían todas las guardias, y esperando un pinchazo y un test, y cómo nos chamullaron padilla, eh? Se llama idioma cifrado, idioma cifrado, le cambian el nombre a algo que existió siempre, por ejemplo, estamos hablando de un gimnasio, siempre lo digo, ejemplo, idioma cifrado, claro, década del 70, revista Zapolo, usted no había nacido, ella, no usted, yo si, entramiento circuito, los tengo ahí, los puedo traer un día, claro, sí, sí, ahora le ponemos crossfit, porque si yo te digo, entramiento circuito es una grasada y no va a nadie, como crossfit, y todo el mundo con la onda, 15, nunca volvió la cuota, con el COVID y la gripe es lo mismo, idioma cifrado, claro, sí, 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 buen ejemplo, buen paralelismo con lo del crossfit y el entrenamiento, ¿cómo era? circuito. Entramiento circuito, bueno. Bueno, fue a salir el funcional también, que también es un poco, ¿no? Chamullional. Siempre, siempre salen las tendencias que son adaptaciones, pasa lo mismo con los métodos de entrenamiento. Sí, tengo una, ¿te puedo dar una opinión? Sí. Todo chamullo. Todo chamullo, todo chamullo. Preguntale a John Grimmick, a ver si le harán algún mito de entrenamiento, a Rick Parry, un lomo de la concha, su madre, qué sistema de entrenamiento tiene, por favor. Temas, temas, tanto uno como otro, para desarrollar, pero lo que vamos a hablar hoy, es lo que prometimos en el último programa, empezamos a... Aparecemos los políticos, ¿no? Nunca cumplimos, hoy vamos a cumplir, porque en el programa anterior dijimos que íbamos a contar, que hacía mucho, una anécdota de Polenta, cayó el piloto, cayó uno, cayó el otro. Qué piloto, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo en preparación para futuras competiciones en Estados Unidos. El piloto no se quiere quemar, no me presenta la aeromoza, tiene miedo de que quede mal vestido. Yo pensé que estaba todo arreglado eso. No, no, me chamulla el piloto, tiene miedo de que lo... Bueno, Padilla, en el caso, que le presente, aparte, viste, las aeromoza esas que son, como quien se decía, un bomboncito, digamos, ¿no? Me imagino que usted va a venir... ¿Será así vendido también? Escucha, me imagino que va a ir con una presencia impecable, como... 10 puntos. Tiene la tragedia, todo, ¿no? Tengo todo, ropa medida para ocasiones especiales. Bueno, y para... Bien perfumado, bien bañado, todo. Sí, sí, sí. No lo haga quedar mal al piloto. No, yo le dije que no. Bueno, entonces, para no irnos por las ramas, para no desbarrancar, como siempre, vamos a ir con la anécdota de Polenta y vamos a aprovechar, porque justo estábamos... Quedan 8. ¿Eh? Quedan 8. 8 anécdotas. Vamos a aprovecharla al máximo. Hoy vamos a arrancar con una anécdota de Polenta y vamos a aprovechar un paralelismo que hay con lo que es la economía y Polenta, para los que no son de Argentina, Polenta es... En Venezuela no hay Polenta, ¿no? No, no, no hay Polenta. Es harina de maíz, básicamente. No hay Polentín. Claro, acá, el tema de la economía que vamos a desarrollar, no vamos a desarrollar, vamos a dar una simple opinión, porque no somos economistas ni especialistas, simples observadores de la realidad. Tengo una síntesis para darte después de la economía real, para no aburrir al público. Me parece perfecto lo de la síntesis. Ahora, lo que queríamos aclararle a la gente que no está viendo lo de Polenta, sobre todo los que no son de afuera, Polenta es harina de maíz, básicamente. Un alimento muy rico, pero muy barato. Y que se prometió con el actual gobierno, antes de las elecciones, se prometió que volvía al asado. Si bien, ustedes sabrán que Argentina es el país de la carne, el precio estaba por las nubes, ya no se podía comer un asado, o sea, carne a la parrilla, digamos. Pero metieron un asado y nos dieron Polentín. Y terminamos comiendo Polenta, así que ahí viene el paralelismo que va a venir... Y sin pajarito. ¿Cómo es lo de Polenta con pajarito, el dicho ese? Que creo que no es... Este es un hombre grande, debes saberlo. Sí, sí, yo de acuerdo. Acá la chica no conoce porque tiene 27 años. Y es extranjero. Y es extranjero. Polenta con pajarito. Se ve que cazaban a pichones y lo mezclaban. Digamos que es un alimento para una clase social relativamente baja, digamos. O sea, la Polenta muy barata. No para aristócratas de recoleta como... No, obviamente. Tampoco en un restaurante de Puerto Madero lo vas a conseguir. Pero bueno, esto era normal. Me acuerdo cuando era chico se decía Polenta con pajarito cuando andaba con los gustos. No, no, perdón que lo interrumpo. Hablando de personajes y anécdotas, todo tenía que contar. Puerto Madero tengo una chiquita de visión con Turfi después. Dale, después la contamos. Vamos a aclarar que se escuchan ruidos de pesas, a pesar de que es feriado y sábado. porque estamos en el nuevo fitness team abasto que lo hemos recuperado, hicimos algún programa acá, yo voy a poner el link de la presentación es el Yamato de los gimnasios este en dos meses esta va a ser la sala de musculación más grande de Argentina, 1200 metros cuadrados sin columna, solo de musculación tuvimos un problema una estafa no vamos a andar en eso una estafa, finalmente lo recuperamos estaba un poco caído vamos a invertir en máquinas de iluminación esto en dos meses va a ser una fiesta para dicha, está cuidado lleno de culturistas, de chicas fitness, como le gusta a usted pero hasta la estructura está a 10 puntos, o sea recuperado, fitness team abasto, el quinto fitness team que hay en Buenos Aires todos invitados a conocerlo y en pocas semanas se viene una transformación sigamos con lo de Polenta y vamos para no perder más tiempo vamos con la anécdota una de las ocho que quedan que quedan por supuesto siempre la bebés es picante ¿se escucha bien lo que hablamos? no, no se escucha usted hable fuerte al micrófono y se va a escuchar todo bien yo iba a venir justamente a hablar del tema de Polenta del señor Bruno Valentín le mandamos el psicólogo de supergenética que iba a venir a hablar pero está en Mar del Plata bien para hablar del perfil del tipo este, ¿no? claro que ustedes son tan interesados en este personaje porteño que tuve el honor de conocer y ser su amigo tan especial, ¿no? porque en un momento más de 20 años que no lo veo él cuestionó de que no era real que era un personaje ficticio no, salió con una de esas cosas que dicen los psicólogos con el alter ego y todos esos chamullos baratos de la psicología, ¿viste? los psicólogos somos los economistas más o menos así, sí bueno ¿y qué pasó con Polenta? bueno, yo hace Polenta, como siempre decimos hacemos una reseña para los nuevos suscriptores que también hay muchos nuevos sí, claro Polenta pronto se viene el programa de los 20.000 suscriptores donde vamos a sortear premios entre ellos proteína de paella de Amelio de Amelio proteína europea y muchos premios más ropa de fitnesskin producto de Gold Nutrition contáctenme a mi Facebook Diego Pupol o le mandan un Instagram a Simón para los productos míos y cualquier asesoramiento que necesiten sobre su implementación bien contame ahora se viene la anécdota con Polenta a ver bueno que como todos sabemos tengo una paranoia que no se escucha lo que decimos ¿eh? tengo una paranoia que no se escucha lo que decimos ¿tiene paranoia? no, por eso los micrófonos son muy sofisticados se llamó la directora si, olvidada fue reemplazada no, perdón por Cunho Cunho fue reemplazado no, me miró así Cunho fue reemplazado el culo roto de Cunho pero ¿estuvo bien el reemplazo o lo extraña Cunho? estuvo bien el reemplazo aparte Cunho es muy culo roto y falso ah, mirá para vos Cunho pelado y gordo dice que son maduro apetecible depende para quién habrá alguna señorita maduro apetecible ahora, ahora él es encantador cuando habla viste chamucha viste es conversador bueno gana por ese lado también por la simpatía maduro es maduro es apetecible bueno entra en el terreno relativo bueno entonces tiene anécdotas como decimos para el nuestro público más joven los nuevos sí Palentro tiene varias categorías de anécdotas claro nivel selección primera división nacional B nivel metropolitano bien todas siempre vinculadas a algo de violencia vamos otra vez para sobre todo los venezolanos que juegan al béisbol y no conocen mucho de fútbol en Argentina tenemos categorías como hay en todos los países ¿no? la A, la B, la C son distintas categorías y hay algunas de nivel selección a nivel mundial de Polenta que no se puede contar por qué y hay conté una cuando había muertes pero fue mi hijo lo ayudó en su momento legalmente fue es esa propia se excedió el tipo pero fue Riña y bueno zafó claro pero hay un par que no se puede contar no, algunas que no se puede contar hoy vamos a contar una picante a ver Polenta no solamente es un un pendenciero del siglo XXI del siglo XX del siglo XX del siglo XX es un tipo que también estuvo vinculado a otros tipos de violencia no se sabe bien el tío en lo que andaba si pertenecía a algún grupo como la triple A o algún alguna algún contacto con el servicio de inteligencia naval no sabemos muy bien pero sabemos que estaba en algo paralelo claro se rumoreaba se rumoreaba porque el tipo no tenía ningún tapujo en apretar por una vez contra una punta a un político conocido en un restaurante con guardespalde incluido o sea el tipo en algo estaría más allá de su locura y su violencia así y aparte tiene la suerte de no se como llamarlo porque es una especie de protección porque nunca le pasa nada si bueno eso usted lo habló en su momento que hay un personaje no lo vamos a nombrar por el tema censura un personaje histórico al cual intentaron matar cuantas veces 14 14 veces y hay como una especie de protección ¿no? si el Pocho también parece que la tenía lo intentaron matar 4 veces y a León de Grel tuvo más de 60 enfrentamientos en el en el frente oriental claro más de 60 enfrentamientos cuerpo a cuerpo y después de terminar la segunda guerra mundial lo intentaron matar y secuestrar 6 veces y nunca le pasó nada terminó un anciano dando conferencias para darse a reyes en España es raro hay gente que tiene como una protección o el destino hace que tenga que morir de muerte natural son los ingrandes interrogantes de muerte natural y en el caso anterior según lo que se dice se suicidó pero no hay pruebas digamos ¿no? hablando especialmente de la persona que escribió el famoso libro Milucci vamos a decirlo por ahí una cosa así sí después una chica que se muestra interesada en temas sí claro no es como la de su generación que tienen un ganglio en la cabeza no 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 Marian es una gran lectora hay que leer libros parece que la onda es leer el libro físico vos sabés que sí Padilla no sé cómo funciona yo no soy yo he leído en su momento no soy no soy un gran lector te diría que a esta altura no soy un lector al menos de libros puedo leer artículos en internet pero el papel el papel tiene algo que yo lo noto mucho con las revistas de culturismo hicimos el programa revista versus internet el papel el olor el contacto con el libro el contacto con el libro no me digan cómo es pero leer el libro hay que leer el libro hay algo hay algo espiritual hay algo de eso que va más a ver vos podés tener un ¿sabés lo que es un ebook? sí un libro digital está bien vos lees pero no no es lo mismo vos lo podés escuchar ahora también que te relatan no es el mismo compromiso no exactamente no es el mismo compromiso exactamente debe pasar por ahí es un tema muy interesante ese para desarrollarlo sí parece una vez hicimos el programa sí, sí obvio obvio vamos a hacer un review vamos a tener revistas y vamos a repasar pero para no irnos de tema y no terminar el programa diciendo que en la próxima contamos la anécdota cuente la anécdota en este momento Padilla ¿te aburrí que te voy a otro lado? no, no para nada bueno, entonces la cosa es así ¿te acordás que una vez habíamos hablado de que Polenta tuvo un altercado como siempre, no? con una gente que le había prestado dinero a un quiostero amigo de él sí bueno, él apretó a uno de los tipos sí el padre ¿el padre no estuvo involucrado? no, el padre no el padre estuvo fue de otras nombres era un amigo íntimo de él que él por sus amigos o sea, el tipo era un satán con todo el mundo pero con sus cuatro o cinco amigos de toda la vida él era una nobleza increíble el tipo, ¿no? eran como una hermandad funcionaba así el tipo como una hermandad bueno los tipos por supuesto se la tenían jurada a este tipo eran gente que estaba bien cuidada como un comisario con gente jodida que prestaban plata y atrataban a gente y este apretó a uno pero se ve que se la aparentemente fue el amigo de él me dijo que aparentemente es esta gente la involucrada bien él sospecha que también Polenta sospechaba esto fue en la década del 90 fue cuando yo yo lo dejé de ver más o menos en el 90 y después tuve un contacto con él hace 20 años de los cuales ya quedó su adeuta más muy buena pero yo hace como 20 años que no lo veo y este es el principio de los 90 porque era del principio de la época de Mendes de Mendes de Mendes si volve Carlos dicen que hay que tocar una parte del cuerpo o no? mira yo la verdad que no lo veo así porque volve un pesito la lata de atún un pesito un dólar la lata de atún ¿se acuerda? si como no me voy a acordar obviamente vuelva con con 100 pesitos llenabas el carro hasta la jeta si 100 mangos en un billete ahora va con 100 dólares no se si llenas el carro eh con 100 dólares? no se 50 mil pesos tenés que llenarlo pero tenés que buscar muchas gaseosas mucha Coca-Cola para que hagan bulto para que hagan bulto si 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 no no llegás entonces bueno aparentemente estaría involucrada esta gente porque la cosa fue así el polenta tenía un Falcon en esa época tenía todavía tenía el Falcon Spring uff gris y negro ¿lo ubica? si claro el Falcon es el el auto para el que no es argentino es el el auto clásico argentino junto con el Chevrolet 400 ¿no? Chevrolet 400 con el Torino y la GTX con el Torino y la GTX los cuatro más cercanos argentinos claro pero tal vez el Falcon yo creo que es el más si el más que está más arraigado en la memoria del del tuerca ¿no? que término del tuerca ¿se usa el tuerca? lo usábamos cuando éramos chicos el tuerca tuerca pero bueno un auto muy noble que venía una versión nosotros nosotros teníamos un Deluxe que era un bueno un Sedan 221 si y venía una versión más deportiva digamos el Sprint claro había tres Falcon estaba el 188 3000 caja al volante estaba el Deluxe 221 con caja de cuarta y 132 este tenía caja tercera bueno sería un 188 primera segunda tercera eran 188 entonces 3000 centímetros cúbicos si y después el Sprint caja de cuarta ZF 166HP 150CB era muy picante para la época con botadores mecánicos una fortaleza mecánica impresionante y era un Auto Carly incluso para la época este era esta venta sería una 21 una 22 más o menos ah o sea que ya era casi de colección el Sprint no el Sprint que él tenía era el el 82 el último se hicieron después un Sprint de la última generación vamos a recordar los que son más fierreros justamente también se usa el mismo término fierreros para los autos que para las pesas y para las armas también y para mirá que coincidencia podemos hacer una relación un programa de las tres bueno eso es mi programa de Hierro en el Tiempo Hierro en el Tiempo el Falcon fue uno de los de los pocos modelos que salió entre 1009 fabricación nacional que estoy hablando los primeros fueron importados pero creo que se empezó a fabricar en Argentina en 1966 67 63 no no pero los primeros fueron importados 63 se empieza a fabricar 64 se empieza a fabricar en Argentina y se fabricó hasta el 82 más o menos no hasta el 91 hasta el 91 sí con todo obviamente con todo los restailles todo lo que quiera pero era la misma carrocería el último fue el Maxi Econo 3000 caja de cuarta que consumía menos estoy a punto de comprar uno porque se llama Amigo de Amor le mando un saludo usted lo conoce Amigo de Amor sí, claro como no lo iba a conocer Love Friend me dice che, mirá esto Buddy Love Buddy Love 1,60 mil kilómetros pero yo me levanto tarde esto me montó lo publicó a la tarde al día siguiente estaba vendido sí, sí claro una rareza el Maxi Econo es el 3000 caja de cuarta 91 fue el último que se fabricó mirá acá enfrente en la cochera ahora cuando terminó el programa te lo muestro la cochera enfrente hay uno con 20 mil kilómetros el dueño falleció lo que me comentaban las hijas tienen 80 años y no lo quieren vender ya averiguaste si lo largan vinieron del club del Ford no lo largan no, no tiene precio Padilla te voy a hacer una pregunta si hoy tendrías que comprarte un Muscle Car o un Muscle Car americano ¿por qué te incluía por un Mustang o me gustan los tres pero yo me incluyo por el Camaro por un Camaro me gusta mucho se están viendo unos cuantos Mustang acá justamente te compraste un Mustang un Mustang tiene un Kinder rojo no ¿cuál es el rojo? ah gris placa la Camaro no es la automática 410 caballos 410 caballos bueno después ¿cuántos vamos a dar una vuelta? ¿cuándo vamos a dar una vuelta? no, tanto no ay Dios parece que una una salida romántica ¿por qué tiene que estar con esta gente? pero es es más fuerte que él es más fuerte que él este parió nunca normal no, pero bueno después vayan a probarlo veis ya probalo después al Mustang es un cerrazo es un jarro contame contame cómo viene la mano con polenta bueno entonces estarían involucrado aparentemente parece que viene por ese lado bien salía con el Falcon por esta bueno aparentemente ve que lo sigue un auto de atrás un Renault 12 para mí que el tipo de algo en él algo estaba porque era muy no solamente para amigos sino muy previsual se ríe acá muy previsual cuando llega a la altura poner donde a ver es el libertador si a la izquierda no me acuerdo bien la calle a 5 o 6 cuadras de la General Paz se venía a ese barrio de Núñez claro cerca de la ESPA cerca de la ESPA se da cuenta que lo están siguiendo entonces baja el pedal del Falcon él podría haber sido no era verde ¿no? el Falcon no era gris y negro no no era no era Falcon 113 era gris y negro un sprint impecable lo compró cero kilómetro era un fierrazo hemos hecho muchas entonces a él lo estaba persiguiendo un R12 digamos o él pensaba no sé él pensaba que lo estaba siguiendo un R12 podría haberse ido a la mierda y desaparecer por las dudas si si olvídate que no era un R12 por eso no, voy a ver qué onda estaba mirando tratando de tomar la patente de los tipos y baja el pedal y el Renault 12 pasa por al lado lo miran lentamente lentamente lo miran le cruzan el auto le cruzan el auto se bajan dos individuos uno queda en el auto uno se va con una batón recortada y este sin premiar la cosa se fue así fue una iba a ser una especie de atrezo si lo hubieran querido matar directamente le hubieran tirado de antes le tiran de andando claro por eso fue raro viste y este lo que hizo fue salir no por el lado de los tipos sino que se agachó sacó de la guantera una Smith & Wesson Patrolman de 4 pulgadas 4 inch que es un revólver interesante porque se fabricó creo que 10 años nada más no sé cómo este hijo de puta consiguió ese revólver en ese momento no era muy un experto pero hoy sí y el tipo tiene una Smith & Wesson Patrolman que es el armazón N armazón es como el armazón de 44 magnum pero hecho en 357 una pieza de colección digamos es un arma muy buscada por coleccionistas está considerado como el mejor 357 magnum de la historia y el tipo ya directamente le tiró no no o sea a ver me quiero ubicar en la escena el tipo adentro del Falcon los dos individuos adelante que se bajan del R12 armados uno queda en el auto uno queda en el auto y el otro baja con el fierro se bajan dos uno aparentemente tenía un fierro en la cintura y el otro se bajó una batán y aparentemente está acá está acá sí sí y luego se bajó una batán recortada ah bueno lo que se deduce es que los tipos eran un aprete sí sí una intimidación una intimidación pero este no lo tomó como tal y se bajó el error de los tipos fue venir directamente hacia el lado de la izquierda este se fue hacia el lado de la derecha sacó de la guantera y le tiró directamente de la escopeta desde atrás del auto para petado el otro tiene una pistola también un intenso tiroteo el otro paseo el revólver se fue a la mierda dejaron el cuerpo ahí y los otros se fueron a la mierda no se sabe si lo siguió nosotros también el contrario de esto es que después ponente decían la verdad debe estar amargado nervioso o shockeado o shockeado dice no ¿sabes cuál fue el pensamiento del tipo? que error haber llevado un revólver de seis tiros yo tenía pensado llevarme siempre llevo la brownie encima con varios cargadores y ese día me llevé el revólver nada más y dice que podría haberme quedado corto claro ahí hubiera sido un error fatal digamos si lo importante es que bueno los otros tipos se arrugaron nosotros dos no siguieron pero el único pensamiento del tipo es me podría haber llevado la cámara o sea que dentro de todo tomo un poco de suerte porque si seguía el tiroteo se quedaba sin balas fue bien porque a uno lo puso al otro parece que también no está seguro lo que pasa es que me pongo en el lugar de los atacantes cuando bajan uno y el tipo no sabe que tiene seis balas no, no sabe este tiene un arsenal ahí más o menos el revólver lo ves lo importante de esto es el pensamiento del tipo claro la anécdota va más allá del tiroteo es decir che que boludo que fui mirá como tuve suerte tuve suerte que se ha dado la pistola el revólver es más que nada para defensa o para elementos callejeros y problemas callejeros porque se puede usar munición shot shape que es una munición supervivencia entonces vos por ahí tenés un problema callejero lo podés resolver sin matar a nadie que no ha perdido nada en este caso no, él tenía cuatro municiones de 158 grados a 1200 pies más o menos cuatro pulgadas punta hueca o sea esa anécdota es de un nivel selección digamos sí, es de un nivel selección es de un nivel selección ahora voy a porque esto es un enfrentamiento yo me pude imaginar que las peores son más sangrientes no, las peores no se pueden contar no se pueden contar son más salvajes ahora ya que salió el tema de lo que está justamente que viene muy al caso en la actualidad próximamente va a haber elecciones y vamos a hablar un poco de economía no sé si lo vamos a hacer ahora o lo vamos a hacer en un futuro programa pero uno de los temas en debate está la aportación de armas ah, sí, sí saben que uno de los candidatos que es Javier Milei digamos que el grupo político está una derecha un centro de derecha que está a favor de la aportación de armas y es una una de las herramientas que tienen algunos partidos opositorios los medios para bajarle para sacarle votos porque acá en Argentina siempre queda esto de la dictadura militar de la represión y es verdad pero no obstante Argentina llegó a haber algo más de un millón de legítimos usuarios de arma de guerra un millón de legítimos usuarios qué opinión tiene con respecto a eso concretamente a la aportación cómo a ver cómo puede impactar hoy en día en una elección que un candidato esté a favor de lo que generalmente es incorrectamente político tendría un millón de votos extra ¿no perdería otro millón? no como está la cosa hoy en día que el Estado no te da la seguridad la inseguridad Simon es un enorme negocio el sistema para acabar con la inseguridad se conoce y bien y se acabaría en seis meses lo que pasa es que no lo van a aplicar nunca porque hay un tándem entre políticos púrpulas policiales y delincuencia es un negocio todos muerden un poco ¿no? es un gran negocio es un gran negocio bueno justamente vos fijate estaba con el tema de la mano dura o como quieras llamarlo estaba viendo una encuesta de popularidad entre políticos obviamente también lo hacen para dejarlo al mamarracho que tenemos por el suelo con una aprobación una una aprobación de gobierno o una imagen positiva mejor dicho de un 15 o 18% y Bukele que bueno puede ser polémica las medidas pero terminó con las marras con estas pandillas con estas cárceles especiales tiene una aprobación de un 92% estos son datos reales más allá de que hay gente que no esté de acuerdo con estas políticas mirá ¿cómo influye lo que vos decís del millón de votos? si la delincuencia se acaba en seis meses si el político de turno toma la decisión de hacerlo acabar con la delincuencia de una decisión política la policía es solamente una herramienta es solamente una herramienta y después las leyes tienen que apoyar al tienen que apoyar al bueno y me la dejá me dejá bien me dejá en una buena posición para preguntar porque acá viene la pregunta una cosa es decir bueno yo estoy a favor de tal política en este caso de la tenencia después después se tiene que aprobar ¿cómo ves en un candidato como Milley que está a favor de la posesión pero bueno vos sabés que de eso después tiene que no tiene una estructura política lo mismo pasa con la economía ya sea dolarizar convertibilidad banco central lo que sea ¿cómo ves qué posibilidades de aplicar desde una desde una política de tenencia legítima hasta no te voy a decir una dolarización sino vos hablaste de una vez la banca Simon ¿cómo? ¿qué posibilidades reales? porque uno le vas a decir voy a hacer voy a hacer voy a hacer y después ¿cómo lo haces? ¿tengo un par de minutos? 10 minutos 10 minutos tengo ¿de qué hablamos? esta es la parte hablamos por eso esto es polenta y economía la relación entre polenta el personaje porque vamos a aclarar también para los que no son de Argentina que si bien la polenta es harina de maíz es un alimento muy barato también tradicionalmente se refiere tener mucha polenta tener mucha fuerza digamos ¿no? ¿qué me puede decir al respecto Padilla? bueno mirá si hablamos de qué es lo ideal para una nación soberana bien es una cosa yo puedo decir qué es lo ideal para una nación soberana ahora si es dentro de los políticos que tenemos una mejoría pues son dos categorías distintas una cosa es lo ideal para un estado nación soberano claro que no están dadas las condiciones para eso pase hoy y otra cosa es con lo que hay cuál es la mejor o el menor mal posible por ejemplo yo con los liberales tengo muchas cosas a favor muchos puntos en común y no estoy de acuerdo con el tema de la banca Simon por ejemplo ¿no estás de acuerdo? no con banca Simon no con todo lo demás me parece bien tiene que cerrar el banco central el concepto del banco central el encaje bancario 100% es evitar la multiplicación del dinero de la nada de los bancos prestar el riesgo propio pero yo no le daría nunca el señoríaje de la emisión a una camarilla privada porque terminamos en la misma porque a mí me gustan las ideas liberales y la libertad es todo pero para eso tiene que haber un hombre nuevo el mundo no controla el crimen organizado está lleno de mafias cofradías gente de mierda entonces las ideas liberales son excelentes pero dentro del mundo que vivimos tiene que una cosa son las ideas y otra las posibilidades de aplicarla claro también lo ideal sería que existiera un tesoro nacional que ejerciera el señoríaje de emisión para tan solamente producción o sea si queremos remontar Tandanor o una fábrica Dome García se puede hacer con dinero soberano porque eso está dirigido hacia ese objetivo yo no necesito dólar un gobierno no debe necesitar no necesitas un préstamo claro un gobierno soberano no tiene que pedir préstamos a bancos privados que eso no significa que no existan bancos privados pueden cobrar comisiones por sus servicios sí o sea por el servicio de depósitos claro o bueno actualmente tarjetas de crédito débito de dinero electrónico de alguna forma ¿no? por un servicio digamos cobrarían muy buen dinero cobrarían muy buen dinero pero en forma honesta o sea cobrando comisiones claro claro evitando la multiplicación de la nada del dinero que eso es lo que genera la inflación y otra cosa es poder explotarlo el Estado o el gobierno o el Estado Nacional Soberano debe explotar sus productos y con eso se puede autofinanciar claro o sea el problema no es si es estatal o si es privado el problema es la corrupción lo privado y lo estatal deben convivir deben convivir en armonía sí con un Estado dinámico no 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 es el extremo que puede decir mi ley que no existe un país sin Estado o sea el Estado tiene que estar enfocado a verlo puede ser seguridad salud en ciertos puntos él va un poco al extremo porque incluso saca la salud y la educación del Estado y bueno yo a eso no estoy de acuerdo pueden existir las dos nosotros en Argentina hemos tenido excelentes universidades y colegios de altísimo nivel es más el colegio privado eran los boludos claro o sea que en eso no estoy de acuerdo para nada o sea tiene que haber hospitales estatales y privados y colegios estatales y privados de hecho los hay pero bueno con la corrupción y lo que lo que estuvo pasando en la última década en Argentina lo que era un hospital tal vez en los años 40 50 o una universidad de primer nivel los hospitales se convirtieron en ruinas y las escuelas y universidades el centro de altruinamiento vamos a ser realistas también con eso es así pero no es porque sea malo el concepto de Estado el Estado es un concepto el tema son los gobiernos que infiltran ese Estado claro no es ni bueno ni malo claro no es ni bueno ni malo en lo privado también encontrás corrupción porque cuando vos tenés el poder limitado de fabricación del dinero que lo que nadie te dice vos con ese dinero al ser el dueño del dinero vos podés comprar voluntades y gobiernos completos porque encima ni siquiera son gobiernos sino que es una entidad como la Reserva Federal por ejemplo de Estados Unidos que no se habla a ver nosotros porque por ahí investigamos leemos un poco más pero no te va a salir en un mainstream en un medio mainstream como un diario o un canal abierto hablar sobre la Reserva Federal y aclararte de que no no pertenez a Estados Unidos que no no es una tema que no se ha no se ni siquiera los economistas que son invitados a los programas que deberían antes de exponer ¿no? sus argumentos hacer ciertas aclaraciones de cómo funciona el sistema financiero internacional cómo funciona no la economía las finanzas pero creo que es fundamental que la gente entienda primero eso después debatimos de cómo se puede mejorar la economía bajar la inflación y un montón de cosas pero si no se comprenden ciertos aspectos básicos de lo que es el sistema financiero internacional privado ¿no? supranacional es muy difícil yo siempre hago esta pregunta si los gobiernos son los dueños del dinero entonces ¿por qué tienen deuda? claro el gobierno mismo Estados Unidos tiene una deuda enorme ¿con quién la tiene? Estados Unidos no es el dueño de la emisión de la plata Estados Unidos para que te des una idea todos dicen ah los dólares americanos si, si Estados Unidos tiene la deuda externa e interna más grande del mundo de hecho está a punto de entrar en default claro es un gran problema no solo no solo bueno exactamente ¿a quién le debe el gobierno de Estados Unidos? Estados Unidos pero Argentina bueno debemos no sé 300 mil millones de dólares pero nadie ¿a quién se le debe? ¿quién tomó la deuda? entidades privadas ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cómo? no sé si es tan básico pero no lo entienden y no, no también te engañan no, claro es que no se explica ese es el problema te envuelven con cosas que son verdaderas y después este por eso yo siempre recomiendo vos lo entrevistaste en el Hierro en el Tiempo a Juliano a Héctor Giuliano que es un especialista en deuda se los recomiendo Héctor Giuliano si puedo voy a poner el programa que estuvo en el Hierro en el Tiempo es una persona que te explica muy simplemente de cómo funciona el sistema de préstamo dos cosas hablando de eso sintéticas primero el problema argentino no es económico es financiero para empezar no es económico es financiero y segundo las deudas externas de los países no son lo que la gente cree y lo que los políticos te dicen las deudas externas nunca son por apalancamiento ejemplo yo voy a poner un negocio un gimnasio vale 10 millones de pesos le pido la guita al banco con lo que yo genero de mi dinero le voy pagando la deuda al banco y genero riqueza para mí eso sería apalancarse claro uso el dinero other people money uso plata de otras personas claro las deudas externas no funcionan así las deudas externas son solo por coacción el dinero que ellos entregan nunca llega al país físicamente claro va para las corporaciones de hecho explotan la riqueza de los países o va a pagar las deudas pero retorna por ejemplo en commodities digamos con exportaciones porque es un sistema de deudas es un sistema de coacción ellos no necesitan que vos les pagues la deuda ellos lo que necesitan es adueñarse de la producción real pero es es básicamente es lo que haría cualquier usurero lo que quiere el usurero que jamás le paguen la deuda para que le sigas funciona exacto mucho más no es tan simple como puede ser el ejemplo que acabo de dar es mucho más complicado bueno Padilla otro tema también nadie nunca se discute en ningún lado el tema del interés del dinero que la iglesia lo prohibió el interés bueno otro punto bueno eso es está dentro de lo que del objetivo del usurero el interés el interés de qué por qué quién pone el interés entonces son temas muy interesantes acá podemos estar cuatro horas hablando pero se nos está terminando el tiempo pero hicimos un paralelismo también lo que es polenta y economía porque todo tiene que ver con todo porque la economía tiñe la vida del individuo es así de simple y al culturista obviamente también cuánto sale una preparación cuánto vale cuánto vale cuánto cuesta prepararse cuánto todo si bien hoy no hablamos demasiado de culturismo prácticamente nada si queríamos llegar lo vamos a desarrollar en un próximo programa cuánto sale una preparación y cuánto cuánto sale un viaje yo me quiero ir a competir a Brasil o a España por ejemplo mirá te cuento y con esto terminamos me manda Nacho Torres a quien le mando un saludo me dice mirá me voy a inscribir ya porque después del 24 de mayo ¿sabés cuánto sale la inscripción? la inscripción nada más no hablamos del viaje de la pintura de todos los gastos ni hablar de la preparación ¿sabés cuánto sale la inscripción para el campeonato que va a competir en España? ¿cuánto? 350 euros yo creo que es mucho para Argentina y también es mucho para España pero es un tema que vamos a hablar en un próximo programa bueno es una empresa más que una asociación pero bueno en algún punto en algún punto sí, sí sí siempre funcionó el culturismo como una federación prácticamente desde sus principios siempre hubo interés económico y quiero aclarar que yo no estoy en contra de que un promotor o un empresario lucre de hecho hablamos de la libertad cada uno lo haga el tema es que no se pierda la deportividad y al mismo tiempo de que no se mate el culturismo haciendo que los que puedan competir sean solamente los atletas de élite y que no ese semillero de nuevos culturistas nunca pueda llegar a reproducirse porque simplemente no pueden competir porque ya no pueden solamente no pagarse no pueden no pagarse una preparación no se pueden pagar una inscripción ese es el punto al que yo voy tiene que preparar con polentito así que bueno gracias sin soberanía monetaria se pierde matemáticamente su vida sobre el territorio y sin proteína y con polenta no hay hipertrofia no hay hipertrofia gracias por estar en fin de más en otro mano a mano pronto vamos a grabar en los que quieran participar en el programa simplemente se comunican serán bienvenidos serán muy bienvenidos pueden venir a hacer todas las preguntas que quieran como siempre digo compartan con todos aquellos que les pueda interesar este tipo de programa tanto de culturismo como de economía o de temas en general viste que hay una campanita por ahí abajo ahora soy moderno con usted ya sabés me das click ahora soy moderno con usted le das click a la campanita denle en el like dándole por ahora plata no le vamos a pedir pero le vamos a pedir un lindo like para que youtube lo 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 esparce lo promueva de alguna forma porque esto vos sabés que el algoritmo también y hay temas de los que hablamos que no favorecen mucho a esa difusión del programa pero con su comentario con su like y compartiendo nos ayudan muchísimo así que muchas muchas pero muchas gracias le pido prestado el mustang acá ahora se van a probar el mustang no vayan para la zona roja con los parabestis y todo eso muchas muchas gracias por ser argentino y por ser musculoso 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 Gracias.